ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN hoy, este es el ADN de la noticia. Gracias Guillermo, aquí en Boston, al igual que aquí en Washington, madruga con nosotros, son las 6 de la mañana con 35 minutos, y quiero agradecerle doblemente también a nuestro invitado, que también está madrugando a esta hora, aquí en la capital de Estados Unidos, de extensa carrera en el mundo de las relaciones internacionales, es su segundo servicio como embajador aquí en Washington, ha sido canciller, embajador Juan Gabriel Valdés. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Embajador, buen día. Muy buenos días, muy buenos días Mauricio Paula, ¿cómo están ustedes? Gracias por el mando. Muy bien, pues bienvenido a ADN hoy. Quiero partir a propósito de lo que nos decía el auditor, y lo que ha comentado la gente en todas nuestras transmisiones, acá desde Estados Unidos, en la cobertura de estas elecciones presidenciales, para usted, desde su experiencia, si pudiéramos resumirlo, no sé si en una frase, pero ¿por qué ganó Donald Trump? Yo creo que Donald Trump entendió mejor que todos el estado de ánimo del electorado norteamericano, transformó sus vulnerabilidades en ventajas, fue capaz de interpretar el enojo de la sociedad con la élite política, que se reproducía a sí mismo durante tiempo, y canalizó los miedos y las incertidumbres de una gran parte de la población que se ve o se vio enfrentada a un proceso inflacionario, a una pandemia, a una sensación de pérdida de su identidad por la inmensa cantidad de inmigración, a su sensación de que se disminuían sus virtudes como sociedad, en la medida en que las familias parecían debilitadas, o que el sentido nacional estaba siendo perjudicado, creo que hay una parte de la población norteamericana que siente así, y ella sintió que Trump era su mejor líder, por lo tanto lo sorprendente es el mismo, como dijo alguien en un artículo importante hace una semana atrás, es único por cuanto una persona que no viene de la política, que es capaz de conquistar un partido y someterlo a su dictamen, más allá de cualquier tradición, es un personaje único, en el sentido que de alguna manera no hay reproducción posible en el pasado, ahora ha quedado en una situación espectacular, por cuanto tiene la mayoría del Senado y la mayoría de los representantes, y tiene la Corte Suprema a su favor, dado que él nombró la mayoría de los jueces que hoy día forman parte, y se prepara a una gran transformación de los Estados Unidos, su voluntad esencial es interna, él está pensando en resolver los problemas internacionales, para tener precisamente la capacidad de enfrentar una transformación de Estados Unidos bastante radical. ¿Embajador? Ya nos vamos a meter en eso en profundidad, en lo que viene, en lo que significa este poder casi absoluto, o mandato poderoso, como lo calificó el mismo Donald Trump, pero usted decía, ante la primera pregunta de Mauricio, que Trump logró leer o hacerse cargo del estado anímico del elector norteamericano, norteamericano, y usted mencionaba varios hechos ahí. ¿Estamos hablando solo de una sensación de parte o de la mayoría del electorado, o estamos hablando de una evaluación concreta de lo que hizo el gobierno de Biden, o que dejó de hacer el gobierno de Biden, que generó ciertas cosas en la sociedad norteamericana que hoy día fueron castigadas? Yo creo que mi impresión, digamos, es que el gobierno de Biden fue un muy buen gobierno, y mi impresión es que el gobierno de Biden combatió la lacra y la herencia de la pandemia, en términos económicos, de una manera, de la mejor manera que supo hacerlo, y la verdad es que lo hizo bien. Hoy día la inflación ha bajado muchísimo, en realidad Trump va a gozar, además de todo lo que hemos dicho, de una economía que va a quedar en muy buena situación. Digamos, creo que no es banal que varios premios Nobel les declaren que la economía norteamericana es un milagro hoy día, y lo dijo el propio Economist. ¿Y entonces por qué la economía se pone como un factor para explicar el triunfo de Trump? Porque la gente no alcanzó a recibir la transformación económica o el progreso económico que se estaba alcanzando. No alcanzó el público norteamericano a ver que su bolsillo daba abasto para las cosas de la semana, la compra mensual, la gente se sintió, siguió apretada en las arriendos que subieron muchísimo en el periodo posterior a la pandemia. Es decir, yo creo que estos son los típicos problemas del tiempo y del desarrollo de la economía. Hay un problema de tiempo aquí. Entonces, obviamente, Trump pudo aprovechar la sensación de que la gente no tenía suficiente para terminar el mes en muchas partes de Estados Unidos. Este es un país donde la distancia entre los ricos y los pobres ha aumentado de una manera muy radical. Por lo tanto, ya hay una cantidad de población enorme que vive en una situación estrechísima. Esa situación ni sin duda que lo ayudó. Y además hay un factor que yo creo que es muy importante, que es que el énfasis de Kamala Harris no estuvo necesariamente en la economía. Ella recuperó terreno respecto de Trump en el discurso económico, pero es evidente que los americanos pensaron que era mejor tener un presidente fuerte, poderoso, masculino, para enfrentar el tema económico. Eso no cabe duda. Embajador Juan Gabriel Valdés, yo sé que se lo hemos preguntado harto durante estos días, particularmente, el impacto que el triunfo de Trump podría tener en las relaciones con Chile. Ayer hablaba el propio canciller sobre este tema, confiado en que las relaciones sigan siendo tan buenas como hasta ahora. Pero sabemos que en esta campaña ni Trump ni Kamala Harris tuvieron a América Latina como prioridad, más allá del tema migratorio del cual podremos hablar. Pero puntualmente en el caso de Chile se ha levantado un tema en el cual usted ha sido un activo defensor, que es el tema de la visa waiver. ¿Corre riesgo la extensión de la visa waiver de Estados Unidos con Chile? Mire, la visa waiver es un proceso de conversación y de acuerdo entre dos países. El acuerdo ha sido desarrollado de una manera extraordinariamente eficiente. El FBI, la policía norteamericana, el Homeland Security y la PDI chilena y el carabinero de Chile han tenido un trabajo extraordinario. Empujados por el Ministerio del Interior, siempre agradecido el apoyo que me ha dado en esta materia la Ministra del Interior y apoyado también por esta embajada que tiene capacidad para tener contacto directo con el Homeland Security. Ese proceso de carácter técnico ha sido extraordinario. Hemos logrado entregar información sobre personas que viajan a Estados Unidos como nunca antes había ocurrido. Lo repito, a pesar de que hay una cierta incredulidad en Chile en este tema parece ser, pero hemos tenido más información entregada a Estados Unidos que nunca antes mientras existió el sistema de visa corriente. En ese cuadro yo solo digo que si este proceso técnico permanece técnico y no se transforma en político, naturalmente que no veo la razón alguna para cambiarlo. Le conviene a Chile, le conviene a Estados Unidos, es una conveniencia que no solamente se reporta a la situación con Chile, sino que este mecanismo que hemos armado y que se ha trabajado por las dos partes es útil para Estados Unidos en el tema de las visas waiver en Europa y en otras partes del mundo. Por lo tanto, no veo la razón para cambiarlo. Ya, pero disculpe, embajador, pero dicho eso, el discurso de Trump ha sido contra los criminales que cruzan la frontera y tristemente también tenemos compatriotas que han delinquido o que han venido a delinquir acá a Estados Unidos. Desde ese discurso y desde ese hecho objetivo, ¿no podría haber un cambio más allá de lo técnico? Perdón, pero yo quiero decir algo respecto a lo que dice el presidente Trump. El presidente Trump y también los demócratas se refieren a la inmigración ilegal. Se refieren a la inmigración ilegal y a las fronteras que están descubiertas con los países de Centroamérica y con el México. Por lo tanto, no está hablando de un acuerdo entre dos países para fomentar el turismo, porque eso es lo que es el visa waiver. El visa waiver no es un proceso de inmigración a Estados Unidos, es una facilitación de turismo y de exploración de negocios y posibilidades de inversión. Por lo tanto, no veo que se puedan comparar las dos cosas. Estamos hablando de cosas distintas. Ahora, si alguien quisiera, desde el punto de vista político, incorporar esto en el cuadro, porque han llegado efectivamente delincuentes de Chile que han cometido crímenes aquí, naturalmente que el discurso político permite cualquier cosa, como se sabe hoy día. Embajador, es que el punto es ese. Pero no veo que eso sea útil para Estados Unidos. Ya, pero el punto es ese. Si con Donald Trump a la cabeza del gobierno, con la Cámara de Representantes del Senado, en la actual composición en la que va a empezar a funcionar, pensando que en California fueron algunos legisladores o algunos personeros del Partido Republicano los que levantaron, bien individualmente, pero levantaron la voz en relación a lo que pasaba con Chile y la visa waiver, la pregunta es si con Trump, con ese escenario, se abre más el espacio a que lo técnico deje ser lo más importante, tal como usted relataba, y pase a ser el factor político el más relevante en un escenario como ese. Mire, yo no puedo hacer esa especulación porque no me corresponde. Yo tengo que trabajar con la situación que tenemos hoy día. El Homeland Security nos ha felicitado varias veces por el avance de este trabajo. Nosotros confiamos que el Homeland Security, que tiene profesionales que son capaces no solamente de desarrollar técnicas, sino que son capaces de ver la conveniencia a los Estados Unidos en estos acuerdos, van a ser capaces de defender esto. Si resulta que efectivamente eso se transforma en una obsesión política de algunos parlamentarios, naturalmente que esto puede cambiar. Pero yo no veo la razón y la argumentación posible para decir, ¿sabe, esto que me favorece tanto a mí, lo voy a dejar? Si se nos dice, mire, vamos a intercambiar el visa waiver por otra cosa. Bueno, mire, eso va a ser una decisión que va a volver a Estados Unidos a una situación en la cual su seguridad va a ser menos que la que tenía cuando tenía el visa waiver. Por lo tanto, creo que lo más probable es que esto se mantenga. Tengo que decir además una cosa. Esto no está en el radar en Estados Unidos. Esto está en el radar en Chile. La gente que ha entrado aquí ha sido detenida. Muchas de ellas que han sido detenidas hemos demostrado que no han entrado con visa waiver. Entran por Canadá y entran por México. Por lo tanto, en Estados Unidos esto no es discusión. Esto no ha salido nunca en la prensa importante de Estados Unidos. Esta es una discusión chilena. Yo lo entiendo bien porque aparece alguien en California que dice algo y esto se ha inmediatamente recogido en Chile. Pero no es recogido aquí entre medio del mundo político en general. Naturalmente que yo no puedo hacer predicciones del futuro, no tengo bola de cristal. Pero lo que sí digo es que no hay hoy día ninguna razón para pensar de que el visa waiver corre peligro. Perfecto. Estamos conversando con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Embajador, ¿es una discusión de Chile también únicamente o es una situación incómoda en la que queda en nuestro país más allá de la buena intención de mantener la relación bilateral entre Estados? Que el actual presidente Gabriel Boric cuando era diputado en su cuenta en Twitter en el año 2020 haya hablado de Donald Trump como criminal mundial y que esperaba que como humanidad podamos juzgarlo. Esto era en el contexto de la pandemia. ¿Tiene alguna implicancia en lo que significa la relación, genera o podría llegar a generar alguna incomodidad en esa misma relación? Yo no lo creo. Yo la verdad es que pienso que las cosas que, como lo dijo muy bien ayer el canciller, y no voy a entrar demasiado en el tema porque él lo trató muy ya definitivamente, a mi juicio, las opiniones privadas de las personas antes no tienen relevancia en este cuadro. Las opiniones que tienen relevancia son las que se dicen como representantes del país. Y por lo tanto, lo que alguien, yo mismo o el presidente o cualquier otro político haya dicho antes de Trump no tiene una importancia mayor a quien ni siquiera se conoce. Ahora, yo quiero decir que en el primer gobierno de Trump, yo creo que es muy probable que si la prensa en esa época hubiera empezado a recoger lo que se había dicho antes sobre Trump en distintos lados, naturalmente que habría sido una situación, habría pasado exactamente lo mismo, pero no tuvo ninguna importancia eso. No sé, no desconozco las opiniones, no reconozco, no conozco las opiniones que se dieron antes por políticos chilenos durante el periodo de Bachelet. Quiero recordar otra cosa más porque tampoco esto se percibe muchas veces en Chile. El vicepresidente, el presidente Trump, criticó al presidente Trump de una manera brutal en Twitter y en otros lados. Algo así como ocho meses antes de reencontrarse con él y transformarse prácticamente en su heredero. Por lo tanto, yo creo que esta agitación en torno a opiniones previas políticas no tiene mayor relevancia aquí. Embajador Valdés, yo sé que esto lo conversamos hace un par de meses cuando usted estuvo en Chile y estuvo en los estudios de Radio ADN, pero en su momento desde el Partido Republicano pidieron su renuncia por haber asistido a la convención de Kamala Harris, del Partido Demócrata, y ahora desde la UDI también están cuestionando algunas de sus declaraciones por lo que se considera fue un apoyo a la candidatura demócrata. ¿Cómo responde a esas críticas que también en Chile vienen desde el mundo parlamentario? Mire, yo ya respondí ayer. Yo no voy a seguir en esta discusión porque no me parece productiva, Mauricio. Yo creo que acabo de leer algo muy amable del diputado Jorge Alessandri respecto a mis funciones aquí, a la manera como he trabajado. Creo que es un debate que tienen todo el derecho a dar, pero no voy a seguir hablando del tema. Embajador, ¿cuáles son los...? Se ha dicho que este segundo gobierno de Donald Trump también lo dibujaba y lo hemos delineado en los últimos días, va a ser bastante distinto al anterior, particularmente por el poder que tiene la Suprema en el Congreso, por su interés en transformar Estados Unidos, no tener, resolver rápidamente los conflictos internacionales. En ese escenario, ¿cuáles son los desafíos de Chile en este segundo gobierno? De este gobierno, de este signo político, dirigido por el presidente Gabriel Boric, representado por usted en Estados Unidos con Donald Trump. Yo quiero decir que lo primero es que las relaciones entre los países no son solamente entre gobiernos, las relaciones entre los países son relaciones en las cuales participan los empresarios, el sector privado esencialmente, el mundo de la cultura a través de las relaciones universitarias, el mundo de los estados de Estados Unidos que tienen relaciones específicas y particulares con Chile, la historia de la relación de los dos países que tiene 200 años. Por lo tanto, realmente cuando estamos hablando de la relación con Estados Unidos, estamos hablando de algo muy variado, muy múltiple. Nosotros tenemos el Chile-California, tenemos el Chile-Massachusetts, se está diseñando el Chile-Seattle. Por lo tanto, la verdad es que es verdad, tenemos diferencias o podemos tener diferencias ideológicas en su momento con cualquier gobierno vecino o cercano o asociado, no lo diré con Argentina, por ejemplo. Pero eso no significa en absoluto que no tengamos una política de Estado en la cual los países se respetan, respetan su soberanía, los gobiernos se respetan y tienen un diálogo normal sobre temas que les preocupan. Y en este caso quiero asegurar una cosa, que la he dicho ayer, pero parece no ser bien comprendida a veces. Chile tiene una relación excelente con Estados Unidos y no tiene ningún conflicto que pueda llevar hoy día a pensar que el gobierno de Trump va a cambiar su actitud hacia Chile. El gobierno de Trump tiene intereses norteamericanos, no tiene intereses solamente ideológicos. Y los intereses del Estado norteamericano en América del Sur son intereses que han sido perfectamente conciliados con nuestros intereses durante muchas décadas. Así que yo no veo razón alguna para pensar de que vaya a cambiar la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Chile de manera radical. Ya, pero no podría afectar el propio discurso de Trump hacia el proteccionismo, hacia una guerra comercial con Chile, porque es un temor que también los empresarios en Chile están teniendo a propósito del triunfo del candidato republicano. Por supuesto, pero eso no se puede analizar antes que ocurra. O sea, yo la verdad es que creo que las promesas de campaña son las promesas de campaña, pero hemos visto siempre que los gobiernos cuando tienen que enfrentar el hecho concreto tienen capacidad de ser pragmáticos y de moderar sus expectativas. Nosotros vamos a tener un cuadro en el cual durante el próximo año este gobierno va a convivir con el gobierno del presidente Trump. No va a ser un largo periodo. En ese periodo el presidente Trump tiene que resolver problemas esenciales como la guerra en el Medio Oriente, la guerra en Rusia con Ucrania, tiene que transformar la burocracia norteamericana, ha planteado la posibilidad de reemplazar a los funcionarios públicos con funcionarios que tengan una confianza propia suya. Eso significa un esfuerzo gigantesco, pensar que durante ese tiempo va a tener además la voluntad y el enfoque para crearse problemas que no tiene en la parte sur de América Latina, me parece a mí una cosa un poquitito excesiva de pensar que nosotros tenemos ese nivel de importancia. Por lo tanto no veo razones para tener esa preocupación. Muy bien, pues embajador Juan Gabriel Valdés, de nuevo muchísimas gracias por estos días además acá en Estados Unidos y por haber madrugado con nosotros cuando faltan siete minutos para las siete de la mañana acá en Washington. Muchas gracias Mauricio, que tengan buen retorno. Gracias embajador, buen día. Muchas gracias Paula. Hasta luego. Hasta luego. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.